Miren señores, Puerto Plata está al grito con los apagones, Puerto Plata, la ciudad turística de Puerto Plata no aguanta los apagones y Andrés Burgo, bien gracias. Señores, qué maldad le ha hecho Puerto Plata a Andrés Burgo, si en Puerto Plata debe haber energía eléctrica las 24 horas, porque es una ciudad turística y Puerto Plata se mantiene el turismo, pero con tantos apagones, tantos arbolitos que hay en Puerto Plata y lo quieren ver allá a Andrés Cueto, él debe ir a Puerto Plata, lo van a recibir ahí en las calles, con flores, bombos y platillos, poesías, una tarde llena de jugos florales, ve a Puerto Plata, no seas pendejo, ve a Puerto Plata, ve ahora a Puerto Plata, que te estén esperando. Yo digo a la gente que tienen que entender a Andrés Cueto, Andrés Cueto es bipolar, bipolar, está estudiado por un servidor, Andrés Cueto es bipolar. Ustedes tienen que entenderlo a Cueto, su cabeza, su nomenclatura, el caco de que Cueto es bipolar, y ha sido una vergüenza haberlo puesto en el de norte, pero parece que eso es lo que nos merecemos la gente que vivimos en Santiago. Balaguero murió a Santiago cuando nombró a la plebe de Rosita Fadul como gobernadora. Ya, Santiago como que no merece algo bueno, siempre le ponen la plota, ¡pra! Monche Fadul, ¡pra! Una otra plota. Miren señores, se va desvelando el misterio en el comité político del PLD. A Gonzalo Castillo tumbaron con todos los millones del mundo uno que quiere ser presidente de la república ahora, y este le puso un traspié y todo lo malo a Javier Martínez para torpedearlo. Francisco Javier García usó artimañas sucias, asquerosas para evitar el triunfo de Gonzalo y para evitar el triunfo de Javier Martínez, porque él pretende llegar a la presidencia. O sea que lo que tú damos recibe. Señores, si Francisco Javier García llega a la presidencia de la república, vámonos todos en yola, vámonos en yola y dejemos de los suelos del país a este señor. Vámonos en yola todito, ¿eh? Por ahí reitero, el principal enemigo de los pledeístas está en el comité político y Francisco Javier García es el enemigo público número uno de la masa pledeísta. Que quede claro. Yo soy Carlos de Manuel. No tengo miedo, coño, de decir la verdad de nadie. No importa, coño. Así, coño, para pelear. Y bajo ahí solo, coño. No, mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53.